¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal, aprenderemos dos adornos norteños en el acordeón de teclas en la tonalidad de Sol Mayor, así que quédate a ver los dos porque están muy chidos. El primer adorno que vamos a aprender va a estar en la nota de Sol Mayor, es muy norteño, este acordeón se utiliza para los corridos, sería este. Vamos a empezar, está muy fácil, mira, la primera parte es esta, Re, Mi, Fa sostenido, Sol y Si junto, esta sería la primera parte. La segunda parte sería esta, Fa sostenido, Mi, Re, Mi, Re, Si, Sol y ponemos Si, Re y Sol con estos tres dedos. Lo voy a hacer lento. Vamos con el segundo. Este adorno está muy bonito, miren, es muy norteño este adorno, va a estar en la nota de Sol igual, igual. Este adorno se puede tocar de varias maneras, o sea, de cualquier manera se oye muy profesional. Vamos a empezar, sería Sol, prácticamente toda la escala de Sol, nada más que haciéndole un poquito de arreglitos. Por ejemplo, sería Sol, Fa sostenido, Mi, Mi con Fa, Mi, Re, Mi, Re, Do, Si, Do, Si, La, Si, La, Sol, Fa sostenido, Mi, Sol. Esa es la primera parte. La segunda parte sería esta, Sol, Sol sostenido, La, La sostenido, Si, segunda parte. La tercera parte sería lo mismo, pero invertido. Si, La sostenido, La, Sol sostenido, Sol. Y marcamos el acorde. Tres veces. Y esto sería todo el adorno. Está muy fácil, mira. Lento. Sígueme para más consejos y para más adornos norteños. Suscríbete, nos vemos en la otra. Adiós.